Internet me ha servido a mí para formarme desde el punto de vista de que he encontrado en internet tutoriales y para poder realizar todos esos diseños. La conexión que logró Roy Pacheco hace unos 10 años con internet le sirvió para desarrollar sus capacidades como diseñador gráfico autodidacta. Lo que vos haces es consultar en internet algunos sitios en donde se hayan desarrollado cosas similares. Gabriela Castro es parte de ese ejército de jóvenes que de forma autodidacta tiene acceso libre a ese conocimiento. La vinculación se dio por la necesidad de aprendizaje, pues yo quería, me gustó, probé y seguí desarrollando, pues quería aprender más. Si recordamos las cifras proporcionadas por las Naciones Unidas sobre el acceso a internet hasta diciembre de 2011, en Nicaragua casi 12 por cada 100 nicaragüenses navegan en la red. En ese escenario donde el acceso a internet es considerado un derecho humano por las Naciones Unidas, el 26 de abril reciente la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección e Intercambio de Información de la Inteligencia Cibernética, que pretende regular la red con el pretexto de detener la piratería. Los estadounidenses obviamente que a través de todo ese monitoreo que hacen en la red, se han dado cuenta que la cantidad de dinero que estas empresas que producen películas, que producen música, están perdiendo. Por ejemplo, el cálculo para el 2010 fue de 310 mil millones de dólares. No debería haber ninguna restricción, siempre y cuando podamos constituir un sistema colaborativo. ¿Qué pasaría si una persona hace una investigación muy importante, hace unos descubrimientos excelentes que son aplicables en Nicaragua, pero como están protegidas por unas leyes, nosotros no podamos acceder a ese conocimiento? Aunque nuestra información esté en Nicaragua, si vos querés enviar información a Europa, obligatoriamente tenés que pasar por Estados Unidos. Con CISPA, los proveedores de internet y otras empresas que tienen espacios en la red, ahora deberán brindar información de los usuarios a las organizaciones o compañías norteamericanas que así lo soliciten. Tiene que ser el tráfico explorado o garantizar al menos de que la información que está pasando por ahí, vía bits, no sea información que dañe a ninguna de las empresas. Por ejemplo, un TIRS que es mundialmente conocido ahorita es Cable Submarino, Arco 1. Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, todo Centroamérica se conectan a Arco 1. Por ahí pasan las transmisiones de datos que viajan a través de todo el mundo y tienen su puerta internacional de salida que es en Estados Unidos, Miami. Algunos académicos están convencidos de que el tema de la brecha digital y las amenazas a internet representan una oportunidad para propiciar el debate que debe empezar en las universidades y ser promovido por políticas estatales. Esa visión tecnológica la tienen que hacer a través del CONICIP, coordinado con las universidades nacionales. Si alguien tiene que tomar la cabeza, en este caso sí sería el gobierno, y sentarnos, pues sentémonos a universidades, empresas privadas, proveedores de servicios de internet. Eso es importante que las universidades comiencen a hallar a la sociedad del conocimiento, a toda la gente que está inmersa en lo que es internet. Se pueden citar algunos ejemplos que corresponden al aporte de la construcción de conocimiento y tecnología en Nicaragua. Un ejemplo sencillo, una licencia de Office 2010 profesional cuesta más de 500 dólares. ¿Por qué no hacer un Office nacional con una versión de software libre? Han habido dos proyectos pilotos. Uno, utilización de software libre en las escuelas de secundaria y la utilización de software libre en entidades del gobierno. El caso del INSS, por ejemplo, utiliza software libre y el caso de Inatec. Porque sería un ahorro en cuanto a la compra del software y eso se podría invertir en capacitar inclusive a la misma gente. Yo creo que ya no es válido pensar en derecho individual sobre el derecho colectivo, sino en el derecho colectivo sobre los derechos individuales. Como país tenemos la obligación de utilizar el internet para poder promover y adquirir conocimiento.